Bueno, miren, vamos a finalizar, señor director, no sé si le llegó la imagen, con el evento que hizo nuestra querida Diomar y la Mala ayer, que estuvimos entrevistándola desde aquí, vía remota. Ella estaba en el club, el mayorista de San Francisco de Macorís, viene durante todo este año haciendo actividades y culminó ya las actividades de este año 2020 con la entrega de juguetes a muchos niños. Además de eso, lo quiso hacer una fecha muy simbólica, ya que su hermano, nuestro amigo también, Luichi Castillo, ido a destiempo, falleció en el cumpleaños, perdón, un día como ayer. Así que cientos de niños de escasos recursos se le entregaron juguetes en un ambiente de alegría y emotividad. Lo que más me gustó es que la mayoría de niños que fueron beneficiados son de sectores populares. Así que nuestra querida Diomari, la Mala, quien dedicó esta actividad a nuestro hermano, ido a destiempo, Luichi Castillo, en un maravilloso ambiente cargado de mucha felicidad. Los niños, bueno, ustedes vieron las imágenes que colocamos allí. Dentro de los niños, los sectores que recibieron, tengo más fotos, señor director, si me ayuda con la foto. Estuvo ahí los sectores de la Altagracia, los Rieles arriba, los Rieles abajo, 24 de Avil, Vista del Valle, Santa Ana, Ogamba, Espínola, en Sánchez Avenida Libertad. También estuvo la escuela de Sordo Mudo. Hubieron niños que ganaron allí, o sea, que ganaron, no, que se les entregaron juguetes. También hubo un bufé que se les repartió. Estos niños, no fue a lo loco, dijeron, no, vengan, no. Fue organizado, por ejemplo, el Falpo, algunas, la Unión Deportiva, Junta de Vecinos. Diomari mandaba un autobús, montaban los niños y los trasladaban allá al club El Mayorista. Así que de verdad que nos sentimos contentos y agradecidos de Diomari y la Mala. Hay que mencionar, aunque no sean patrocinadores, pero patrocinaron esta actividad y les vamos a dar su payolita a la gente de Bellas Artes, a las monjas, al pabellón Mario Ortega, a la cancha del barrio, a la barra Cofita, al pan Pelé, también a la gente de Yun Yun, de la Salcedo, Centro Médico de Toro Valle. Bueno, y todas las personas que dieron su granito de arena. Señores, finalizamos. Mañana, 11 de la mañana, toque de queda. Bendiciones a usar mascarilla para protegerse. Bye, bye. Buen provecho. Este programa fue presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. Ya ha llegado el toque del mediodía. El Primo Neri con su equipo estelar. Actualidad, deporte, noticias, cocina. Tecnología, te divertirás. Y digo, y digo, a celebrar. Ya llegó el toque del mediodía. Aquí si hay diversión.